Hoy os vamos a hablar de los plotters GravTech. Los plotters de corte de la serie C6000 de GravTech ofrecen una máxima calidad y un excelente rendimiento a un bajo coste. Cuentan con una velocidad de corte más rápida y cortan con más fuerza y precisión que otros plotters del mercado. Además son muy fáciles de manejar. Corta una amplia gama de materiales y grosores, desde vinilo hasta plantillas para pedrería o sandblast. En este vídeo aprovecharemos que ha llegado a nuestros almacenes concretamente el modelo CE6060ES para mostraros paso a paso cómo montar el plotter de corte con soporte. Como veis viene bien embalado para que llegue a vuestras manos en perfectas condiciones. Incluye un manual de montaje. Sacamos todo el contenido de su caja, los tornillos y herramienta necesaria vienen también incluidos. Es tan sencillo de montar que lo puede hacer una sola persona. Empezamos montando las bases de cada pata. Una vez que estén bien sujetas, unimos las dos patas con el travesal. Atornillamos primero una y luego la otra. Atornillamos bien para que se mantenga firme. Después ponemos los soportes del plotter y sistema de portarrollos. A cada lado le corresponde una pieza así que nos aseguramos de escoger la correcta. Alineamos los agujeros y atornillamos. La base de la pata tiene una zona más corta que la otra, de tal forma que cada soporte sólo tiene una posible colocación. Una vez que los soportes están bien ajustados, es hora de colocar las varillas portarrollos. Ponemos primero los casquillos en cada varilla. Estos casquillos están hechos para que puedas colocar el rollo donde tú quieras y no se mueva. Dependiendo del tamaño del rollo puedes colocar la varilla en diferentes lugares para darle más estabilidad. Ahora la estrella de este vídeo. Abrimos la caja del plotter GravTech CE6060. Viene con protecciones y los componentes pegados a la caja para evitar que sufran daños durante su transporte. Una vez que quitemos todo el embalaje, lo colocamos sobre el soporte que acabamos de montar. El plotter debe de encajar en los dos pivotes de tal manera que quede fijo. Para anclar el plotter ensamblamos con los cuatro tornillos que vienen con el soporte. Retiramos los plásticos que queden. Los plotters GravTech cuentan con una pantalla de navegación de uso muy fácil e intuitivo y tiene un sistema de bloqueo para rollo. En la caja del plotter se incluye dos portarrollos de plástico en caso de que sólo lo utilices como plotter de sobremesa, un cable de alimentación a la corriente, cuchilla de seguridad, cable USB, un portacuchillas para el rotulador, un portacuchillas normal, una cuchilla de corte, un rotulador permanente y un manual de instalación. Para montar el portacuchillas en el plotter abrimos primero el portacuchillas y colocamos la cuchilla que viene en la caja. Quitamos el plástico protector y la introducimos en el orificio. Cerramos de nuevo el portacuchillas. Lo colocamos en el plotter introduciéndolo con la parte azul hacia abajo. Enroscamos y listo. Otra ventaja de los plotters es que vienen con el DVD de su propio software GravTech Studio que es compatible con PC y Mac. Para más información visita Brildor.com y pincha sobre el menú plotters de corte. Si te ha gustado este vídeo danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.